El sol Hay que avanzar, seguir siempre adelante Evoluciona pa' que no te estanque No te detengas ante barreras No cambies camino por vereda Hay que avanzar, seguir siempre adelante Evoluciona pa' que no te estanque Nunca confíes de tu enemigo Más siempre ser fiel a tu amigo Hay que avanzar, seguir siempre adelante Evoluciona pa' que no te estanque Trabaja firme, sin desmayar Que solo hacía grandes de triunfar Trompical Charlie, de Carlos Guzmán La cofía de la salsa Alante, avance Oye este mensaje del que sabe y no, no, no te aguante Alante, avance Da la vuelta en la barrera que el camino siempre sigue pa'lante Alante, avance Piensa bien en tu destino, piensa bien en el camino Alante, avance Siempre da la vuelta en la barrera que el camino siempre sigue pa'lante Siempre da cara a la vida, siempre mira tu palante Alante, avance Sin coger por la veredad Ten fe de que ya hay algo alante Alante, avance La profunda Suceso 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 Gracias por ver el video. 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 Siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Somos primero con el sonco que viene triunfando hacia adelante. Siempre pa'lante, nunca pa' atrás. Ay, qué bueno ese ritmo para gozar el levante. Siente pa'lante, nunca pa' pero que no me rompa la silla. Baila, baila esta rumba elegante.